Pásate por... Ya saber que vendrías, yo tendré un pastel Si te juntas conmigo, te pondría ir muy bien Todos mis amigos te lo pueden decir Y es que tarde o temprano tú y yo vamos a salir Sita conmigo para ir a bailar Y luego te daré un paseo en mi Cadillac ¡Arriba su mano! Luces, luces de noche en la ciudad ¡All right! ¡Vamos Colombia! Luces, luces de noche en la ciudad ¡All right! Ya saber que te quiero, puedo conquistar Regalarte las sombras que te gusten más Todos los detalles que te hacen feliz De hecho muchas cosas puedo hacer por ti Sita conmigo para ir a gozar Y luego te daré un paseo en mi Cadillac Mirando luces, luces de noche en la ciudad ¡All right! ¡All right! Mirando luces, luces de noche en la ciudad ¡All right! ¡Vamos Colombia! ¡Pasa el robot! De saber que vendrías a tener un pastel Te juntas conmigo te poner muy bien Todos mis amigos te lo pueden decir Tardeo, preparando y vamos a salir Cita conmigo para ir a gozar Y luego te daré un pasión en el Cadillac ¡Arriba su mano! Mirando luces, siete y noche en la ciudad ¡All right! Mirando luces, siete y noche en la ciudad ¡Miren esto! ¡Scribirá! 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 ¡Yepa, yepa, yepa! ¡Berrao! ¡Venga el pasito! ¡Sacarle el chispa al tacón! ¡Scribirá! 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 Mirando luces, siete y noche en la ciudad ¡All right! ¡S Aldo! Mirando luces, desde noche en la ciudad. All right! Mirando luces, desde noche en la ciudad. En la bosque! ¿Cómo te pareció? ¡Álex, incide! ¡Premendo! ¡Mire cómo tenemos al público con ese baile, Robón! ¡Guau! Para ser a Grace y a Grace a bailar. Y a toda Colombia. Siempre he pensado que tendríamos que fusionar la música más divertida de todos los lugares y todas las regiones en una sola. Es el mejor estado de ánimo del mundo. ¿Y esa es la historia de esta canción o no? ¿Cuál es la historia de esta canción, Alex? ¿En qué momento se te ocurre cantarle a las noches de la ciudad a las luces? Fíjate que fui alguna vez a los parques de diversiones en Estados Unidos y hay muchos grupos con banjos de Nav Orleans, banjos texanos de Nashville. Y me volvía loco oyéndolos y dije, quiero fusionar el dance pop con un banjo, con una música tejana y hacer algo divertido. Si no han visto el video, soy un tejano en un casino de Las Vegas y sale un asiático, un afroamericano, o sea, muchos personajes de todo el mundo haciendo pasitos de cowboy y es muy divertido. Pasitos de vaquero, de robot, una mezcla, ¿cómo lo vieron? Como que sabía que era el turno de mi compañero, pero no me esperaba. Este show fue tan entretenido, de verdad, y el paso me encantó, la pasé, delicioso. Es que el baile del robot cobra todo el sentido del mundo cuando hubiera acompañado con esta banda sonora. Sí, gracias. Gracias.